No me considero un salvador, creo que tanto de hacer mi trabajo todos los días, tanto de ser de mejorar los aspectos de por ahí de la portería, digo no, no me considero un salvador, cada quien trata de poner su ganito de arena, creo que eso ha sido lo más importante en este grupo. Levantando la copa, levantando la copa en casa, creo que es un sueño que tengo desde que vine acá, hace más de 15 años, poder estar de titular en Chivas, el equipo que me ha dado todo, poder levantar la copa, creo que sería algo muy especial para mí. Creo que tenemos que echar a quien sea, si queremos ser campeón, tenemos que vencer al que nos tocara, al final de cuentas, nos tocaron los clásicos, hicimos las cosas bien, ahora estamos en la final, tratamos de disfrutarlo, como te lo vengo diciendo, creo que va a ser un partido muy lindo. Tuvieron problemas en los... ... ... ...